Me da la mirada, hacerme un tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas, todas No sé cómo explicarte Que cuando me da vuelta tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas, todas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Digo me casé Señora, sí, señora, sí, señora, siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierta en mi cabeza, si no tuvieras mi ropa pa' que la desbose Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevaré a dejarte sola Chiqui, 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 chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gatitas no me controlas Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te des, my love Que te des, my love Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Conmigo de vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Verte en mi brazo, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Let it go, baby Si tú te vas, te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llegue el color Y llegue el color Sería un vagabundo Oh yeah Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Somos chino y necho Tú eres mi música, eres mi letra, tú eres mi armonía Ese lengua que me ahoga la melancolía Si no hay nacho y daddy yankee te trajeron esta melodía Conmigo en poesía, bebé Que pases y vaciles, tú ves Romántico, pero le metemos brutal Previo juventud Love you girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Dime el paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Rewind Come on Sube 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 Come on Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos para gozadera full, baby Chequi, chequi, chequi Fit checkwit Cheque, 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 cheque. Cómo es, dame una vueltita otra vez. Cheque, 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 cheque. Cheque, 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 cheque. Cheque, 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 check, cheque. Tú la ves, cómo hace lo suyo tú la ves. La zona destroza. Que esto es otra cosa. Esto es pa' todas la beba que se pone rabiosa. Están peligrosa, con la curva nitrosa. Se cae en la casa cuando ella rompe la nosa. Terremoto, 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 Terremoto Dale duro, Terremoto, 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 Terremoto Dale duro Te pones bien loca, cuando a ti te toca Toda esa tumba en ese momento Al techo que choca Tú no baila como yocimento Tú no baila como yo Muchos piquetes mucho flow Nos matamos con el Cheki, 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 Cheki customer sheki, 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 sheki sheki, sheki, sheki as the que shekig. dame una vueltita otra vez, cheki, 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 cheki. Tú la ves. Como hace lo suyo, tú la ves. Hay, ya en la zona Uh 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 uh.. Terminó, en la intro, con mucha actitud, emprendió juventud.